Más información www.mesmerism.com 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 ...de la coronita de fuera... ¿ya por dónde va la carretera? ¿Qué es eso? ¡Uuuh! ¿Con la cama va a bajar? ¿Ya vino? ¿No, no, no? ¡No va! ¡Vamos! 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 ¿Yo cuando ha llegado estas mañanas? ¿O ahora lo sé? ¡Vamos! ¡No! Hola, ¿qué va a pasar? Vamos a ver. Un empacito. Que no se note. Que no se note. Que no se note. Vamos a ir. Vale, soy yo. Mira a tu pueblo, cargadito de pena, busca consuelo, cargadito de pena, busca consuelo. Por esta andarte, con contra y oraciones, por esta andarte, con contra y oraciones, ven a buscarte. Que no pediste, madre mía de la cabeza, que no pediste, madre mía de la cabeza, que no pediste. Que no pediste, que le dé alegría a quien tan triste, que le dé alegría a quien tan triste. También te pido, demanda pa' los hombres, también te pido, demanda pa' los hombres, que están reñidos. Quiero ofrecerte, madre mía de la cabeza, quiero ofrecerte, madre mía de la cabeza, quiero ofrecerte. Quiero ofrecerte, mi familia, mi buena gente, mi mujer, mi familia, mi buena gente. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. La amargura también sofre con toda la amargura que yo padezco, quiero cantarte, Madre mía de la cabeza, quiero cantarte, Madre mía de la cabeza, quiero cantarte. Quiero cantarte y me sobran piropos para nombrarte, te canto una mujer inmaculada, te canto una mujer inmaculada como ninguna. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva los parejinos a pie! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Gracias! ¡M AutoCinco! ¡Gracias! ¡Viva la cerveza! Solo корабáticos, ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor!